Hola Gays, hoy tengo una lista de top 5 coasters. Número 5, Coasters in India. Número 4, Blue Fire Super Launch. Número 3, Jesus Loves Coasters. Número 2, Euromir Mobile Blade. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Honorable Mention. Número 1, Rodel Van Lejende. Rely 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 Hy dreys Rely 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 ah ok, es geht es geht schon was ist hier los ich muss auf jeden Fall in diesem Loch hier